Tu canal de formación forense Bienvenidos A Crime School Latinoamérica Tu canal de formación forense Bienvenidos a Crime School Latinoamérica Tu canal de formación forense Bienvenidos a Crime School Latinoamérica Tu canal de formación forense Bienvenidos a Crime School Latinoamérica Tu canal de formación forense Bienvenidos a Crime School Latinoamérica Bienvenidos a Crime Latinoamérica A Crime School Latinoamérica Tu canal de formación forense Bienvenidos a Crime School Latinoamérica Tu canal de formación forense Bienvenidos a Crime School Latinoamérica Tu canal de formación forense Bienvenidos a Crime School Latinoamérica Tu canal de formación forense Bienvenidos a Crime School Crime Latinoamérica Tu canal de formación forense Bienvenidos a Crime School Latinoamérica Crime Latinoamérica Tu canal de formación forense Bienvenidos a Crime Latinoamérica Crime School Bienvenidos a Crime School Latinoamérica Crime Latinoamérica Tu canal de formación forense Bienvenidos a Crime Latinoamérica Tu canal de formación forense A Crime School Latinoamérica A Crime School Latinoamérica Tu canal de formación forense A Crime School Latinoamérica Bienvenidos a Crime School Latinoamérica Bienvenidos a Crime School Latinoamérica Tu canal de formación forense A Crime School Latinoamérica A Crime School Latinoamérica Bienvenidos a Crime Latinoamérica Tu canal de formación forense A Crime Latinoamérica A Crime School Latinoamérica Tu canal de formación forense A Crime School Latinoamérica A Crime School Latinoamérica A Crime School Latinoamérica Tu canal de formación forense A Crime School Latinoamérica A Crime School Latinoamérica A Crime School Latinoamérica A Crime Escuerячa Bienvenidos a Crime School Latinoamérica, tu canal de formación forense. Tu canal de formación forense. Bienvenidos a Crime School Latinoamérica, tu canal de formación forense. Bienvenidos a Crime School Latinoamérica, tu canal de formación forense. Bienvenidos a Crime School Latinoamérica, tu canal de formación forense. Bienvenidos a Crime School Latinoamérica. Crime Latinoamérica, tu canal de formación forense. Bienvenidos a Crime School Latinoamérica. Tu canal de formación forense. Crime Latinoamérica, tu canal de formación forense. No, 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 no. Adelante. Por favor, por favor, habilitar el micrófono, doctora Benita. Siempre me pasa lo mismo. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Ya empezamos sin habilitar el micrófono, como de costumbre. Es normal el mismo. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Hoy comenzamos una nueva edición, la primera edición de este Diplomado Internacional de Violencia Generalizada. Hoy nos acompaña, vamos a empezar por las damas primero, la doctora Pignato, la vice directora por Argentina de la Asociación Cristiana, promotora de Derechos Humanos. Nos acompaña la señora Erika, que es un gusto tenerla aquí, que va a disertar un tema puntual que ella nos va a regalar. Y el otro director, el licenciado Coronado, Héctor Coronado, que viene estando en Guatemala, allá muy lejos, pero muy cerca de todos los aspectos nuestros. Eli, ¿estás por ahí? Por favor. Aquí estoy, aquí estoy. Buenas tardes a todos y bienvenidos a la jornada inicial de este Diplomado Internacional en Violencia Generalizada. Es un gusto y un placer para nosotros, junto a este equipo que hemos conformado, junto a la doctora Finita Ferreira, al señor Héctor Coronado, recibirlos a todos y, sobre todo, a nuestra queridísima ponente, la licenciada Erika, que nos va a hablar hoy de un tema que es importante a la hora de la valoración y conocerlo, sobre todo cuando hablamos de estos temas que tienen que ver con la violencia de género y estos abordajes que damos acerca de lo que es la violencia. Bien, antes que comience la licenciada, no nos podemos olvidar de nuestro querido Capellán, que seguramente tiene algún problema de conexión, porque él no suele faltar, pero seguramente en algún momento va a ingresar a la plataforma. Capellán por Argentina, director general de la Asociación Cristiana, promotora de derechos humanos, nuestro Capellán, el doctor Lucas López. Saludar a todos y recordarles a cada uno de ustedes que estas emisiones de aquí a octubre van a quedar grabadas, es decir, si ustedes están trabajando o tienen algún inconveniente de conexión, recuerden que quedan grabadas, ustedes las pueden ver. Siempre por el canal de YouTube, con el mismo enlace que se le entregó para que ustedes ascendieran hoy a la plataforma. Más adelante vamos a comenzar a hablar de la entrega de certificados, pero no hoy, vamos a darle la bienvenida a Erika, y que gracias por estar a la orden con todos nosotros. Gracias. Perdón, es que estoy conectando mi máquina porque me quedé sin batería, pero denme un segundito. ¿Cómo que no? Y ya estoy con ustedes. Con gusto. Héctor, ¿algún comentario que hacer, por favor? ¡Uy, cuánta gente que tenemos hoy! ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? No, no, simplemente agradecerle a todos por acompañarnos en esta majestuosa o majestuoso diplomado, el cual va a estar abordado por muchos profesionales a lo largo de estos dos meses, y pues a todos los que hacen de esto posible, nada más. Muchas gracias. Ya estoy lista. Excelente. Con ustedes, la licenciada Erika Maldonado. Muchas gracias. No sé si puedo compartir, si me dan permiso para compartir pantalla. Sí, sí, licenciada. Gracias. Bueno, mi nombre es Erika Especia, yo soy de México, vivo en uno de los estados, de los 31 estados de México, ahora son 32, porque el Distrito Federal hace unos años cambió a Ciudad de México, y se convirtió ya no en un distrito específico como DC, sino más bien también en un estado. Y bueno, soy de Puebla, soy abogada, tengo una carrera amplia en el tema político, he sido diputada federal, fui de hecho diputada federal muy joven, a los cuatro años, por mayoría, y luego fui cónsul de México en Filadelfia. Hace poco cambiaron las, bueno, terminaron las elecciones. En esta ocasión competí para una diputación local, no quedé como diputada local, pero, pues bueno, la labor social se sigue haciendo, el trabajo, el estar en este tema de ser una mujer en la política es lo que realmente, pues me apasiona, he hecho eso toda mi vida, ha sido parte de mi entorno, y por eso es que quise abordar este tema. Es un tema de inicio para este interesante diplomado que vamos a tomar, es un tema bien interesante porque nos da una cercanía, un acercamiento a todos estos tipos de violencia, y los vamos a ver a lo largo del diplomado de muchas formas, pero una de las formas es justamente la violencia política, la violencia de género para las mujeres que quieren ser profesionistas en muchos de los lugares que de alguna manera tradicionalmente están formulados o están pensados para hombres. y entonces, pues ustedes, voy a compartir la pantalla, denme un segundito, porque voy a hacer esto. ¿Ya tengo los permisos? ¿Perdón? Sí, ya tiene los permisos habilitados. Ok, vamos a ver si, si es así, para poder compartirla. ¿La están viendo? No, aún no. ¿Tiene que ser en el cuadro que tiene una flecha adentro? Sí, 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 sí. Ok. Ah, ya, era yo que no había dado los permisos. Ok. Pues vamos a, a la presentación como tal. Ahora sí la están viendo, ¿verdad? Sí, ahora sí. O aún no la veo. Ok, muy bien. Bueno, es, mi, mi, mi presentación inicia con un poco platicándoles que, este, que hay diferentes tipos de violencia, que las mujeres en todos los ámbitos sufrimos tipos de violencia generalizada por el solo, el, el, el simple hecho de su mujer. Y en el ámbito político no es una, no es algo distinto, no pasa distinto. Igual es caracterizado con una influencia total y absolutamente masculina, hasta, en México, hasta el 52, este, se dio el derecho a votar y ser votada en, en, en nosotros, con nosotros. Este, este, pero la lucha de visibilización de las mujeres viene de mucho más atrás. Este, viene con Leona Vicario, en el caso de México, viene con Leona Vicario, viene con, con Doña José Fautiz de Domínguez, que fueron pioneras y que fueron gente que estuvo involucrada en el tema político, en el tema de, del, del, del cambio de gobierno en muchos de los, de los casos, este, este, estas dos grandes mujeres de, de la política mexicana, este, que hicieron un parqueaguas, pero la profundidad con la que se aborda este tema realmente es muy reciente. No se le había notado, no se había visibilizado el tema, era simplemente un hecho que, que las mujeres, este, teníamos que pasar, y digo teníamos que pasar, porque, este, pues fui parte de, cuando fui diputada federal, fui parte de esa violencia contra la mujer, ya se los contaré en su momento, este, pero, fui parte de esa violencia, eh, 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 contra la mujer en el tema político para acceder a un, a un lugar, ¿no?, a un espacio, este, y si verán, a continuación verán la historia reciente, es una, una historia muy, muy pequeñita de, eh, pues de, de cuidar y de conservar en la parte del derecho humano que tiene la mujer a decidir a dónde quiere, eh, cuáles son sus planes de vida y a dónde quiere enfocar sus, sus esfuerzos. Entonces, primero, ¿qué es? ¿Qué es la violencia contra las mujeres? La violencia política de género. Todas aquellas acciones o omisiones de personas, ya sean servidoras o servidores públicos y públicos en general, este, y, diría, ya hacemos un hincapié en el tema de servidoras, porque muchas de las personas que se, que se, que violentan a otras, a otras mujeres, son mujeres también. O sea, no solo son hombres, son mujeres que sean, que son, que son violentadas. ¿Por qué? Por el hecho de que, pues, si lo sufrí yo, pues, en cosas que lo sufran también ellos, que no les, que no les sea tan, tan sencillo llegar, ¿no? Se dirigen a una mujer por el hecho de ser mujer. Tienen un impacto fuerte, diferenciado al resto de, 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 de las, esas acciones tienen un impacto diferenciado para la mujer. Este, les afectan desproporcionalmente con el objeto de, y el resultado de menoscabar o anular los derechos políticos electorales. Y las hay de muchos tipos. Esta violencia la hay de muchos tipos. Puede incluir, entre otros, violencia física, violencia psicológica, un tema de una violencia simbólica, sexual, incluso en el tema patrimonial, en sus finanzas, económica, y, este, y hemos llegado a tener violencia femenicida. O sea, muchas mujeres han, han perdido la vida por el hecho de buscar y conseguir un espacio en, en la política. Y no es en la política mexicana, no es un caso particular de México, que es mi país, sino es, es un, un caso global. Y ahorita lo que vamos a hablar y lo que vamos a, eh, va a platicar es más bien de, eh, la parte de Latinoamérica. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado en Latinoamérica con respecto a la, eh, pues, a la violencia y a la legislación en torno a estos, eh, actos, no? Para erradicar esa violencia. De inicio, eh, la historia nos remonta, como ustedes verán, es una historia muy, muy reciente. Eh, hubo tres consensos, 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 consensos regionales, eh, de donde se, eh, unieron los países de la región y Quito en 2007, Brasil en 2010 y la República Dominicana en 2014. Eh, ya hablaron de esos, eh, de esos procesos, hablaron de estas, este, cuestiones, eh, intentando visibilizar la parte de, eh, la, de la violencia, de, 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 de cuáles, de que tendrían que encontrar normas específicas para erradicar, eh, la violencia contra las mujeres en la política. Y hubo una conferencia de población y desarrollo en Montevideo y, este, esta, esta, esta conferencia se repitió desde el 2013 y en el 2016. Pero en el 2015, eh, a raíz de la primera conferencia de Montevideo, en el 2015, eh, hubo tres, eh, instrumentos normativos, eh, se generaron tres instrumentos normativos, eh, diferenciados que fueron, ahí sí, el parteaguas de lo que, eh, pasaría en, en el tema de la legislación, eh, de apoyo a, 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 o en contra de la violencia contra las mujeres. Eh, la primera es, eh, en el Palatino, la ONU Mujeres impulsó la parte que se llama la norma marco para consolidar una democracia partidaria, para que pudieran haber más inclusión, más espacios para las mujeres en el ámbito político y en, 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 en los congresos, ¿no? En, en los congresos nacionales, en los congresos de los estados. Luego, eh, viene la declaración sobre la violencia y acoso político de la OEA, este, eh, donde efectivamente genera una, una declaración de todos los estados miembros, este, donde, eh, patapulta la parte de la información precisamente para, eh, consolidar la parte de la democracia partidaria. Y luego, eh, pues, en el dos mil quince, ustedes recordarán, y es, es, es algo que, que ya llevamos muchos en la sangre, todos los que somos parte de esto, eh, la agenda veinte treinta se firma por ciento noventa y tres países, miembros de los ciento noventa y cuatro que son, este, solo, eh, el Estado Vaticano no lo firma porque, pues, es un Estado observador y, este, y no tiene opción de punto. Pero, es decir, todo el, 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 el mundo, eh, generalizado firma, eh, la parte de la, la veinte treinta y ahí, eh, uno de los, unos o varios objetivos se, eh, confluyen precisamente para que, este, eh, la mujer sea visibilizada y, y la violencia contra la mujer sea erradicada, la violencia en todas sus formas. Eh, sin embargo, en el dos mil diecisiete, la ley, eh, leyes ya más específicas, este, se generaron. La ley modelo interamericana sobre la violencia política contra las mujeres, que esta es, eh, el marco contigo que todos los países, de alguna manera, tomaron para poder hacer sus legislaciones locales o sus legislaciones nacionales, cada uno de ellos. Y, y es, y es, y es un modelo específico para erradicar este tipo de violencia. Y la ley número doscientos cuarenta y tres contra el acoso y la violencia política contra las mujeres, en específico de Bolivia. Bolivia, eh, eh, al ser un país muy pequeño y, y, y a lo mejor, y, y, este, y, 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 y no tan, ah, no tan, ah, no tan, ah, no tan, eh, público. Me voy a intentar tomar esa palabra, no tan público al ojo del nivel nacional o del nivel mundial, como lo sería México, como lo sería Argentina, como sería el caso Brasil. Este, sin embargo, es el que más avanzado tiene el aspecto de cuidar y atender el tema de la violencia política contra las mujeres y el que generó los pasos iniciales y son los pasos que están más adelantados en el torno a nivel nacional, perdón, a nivel internacional. Muy pocos países han llevado a cabo los medios reales, las medidas concretas para prevenir actos violentos y para sancionarlos. Solo nueve han sido los países en América Latina que tienen este tema ya en sus legislaciones nacionales. ¿Qué son? Pero bueno, primero tendrás que ver cuáles son estos tipos o estas formas de violencia. Ya habíamos visto que son acciones, actos o misiones que dañan y perjudican a la ciudadana en el ejercicio de sus derechos políticos. Pero también son las actitudes de las mujeres en el tema del rechazo que no estimula la participación en la política o en esos temas en específico, que el conjunto como tal no ve a la mujer como un ente que pueda llevar a cabo los procesos de dirección o de mando, o de toma de decisiones en el ámbito político. Hay prevalencia de estereotipos en las carreras de educación superior que desean cursar las mujeres. Todavía en algunos países, todavía en algunas licenciaturas, en algunas áreas, son vistas como bichos raros cuando una mujer se acerca a ser parte de estos cursos. Y entonces lo ven como, ¿cómo? Eres tú la única mujer entre todos los demás que somos ingenieros o que somos estos técnicos en cibernética o robótica. Ya no está pasando tanto en el ámbito de la legislación o de la ley como para ser abogado, pero sigue siendo como un proceso todavía muy pequeño, todavía muy constriñido a un número pequeño, ¿no? Mientras que todos los demás son hombres. Y obviamente hay techos de cristal. Obviamente las mujeres llegan a un cierto límite y se enfrentan con un techo de cristal, un techo que no es tangible, que no lo es, pero que no te deja avanzar, que no te deja subir más allá. Puedes llegar hasta un punto determinado y ahí ese es tu último pendallo. Aunque tú quieras trabajar, aunque tú quieras generar mejores condiciones y crecimiento, no lo logras precisamente por estos techos de cristal que la sociedad y que los individuos han puesto como una barrera para que la mujer se siga profesionalizando y se siga ejecutando mejores cosas y mejores oportunidades de desarrollo. Y los techos de concreto que nosotras mismas nos hemos puesto, esos techos que tenemos que ir derribando, como están terminando de derribar esta casa y se oye, perdonen el ruido, la verdad es que espero no les moleste tanto, pero esos techos de concreto, esas limitaciones autoinfligidas de yo no puedo, ¿qué va a decir la gente? No voy a tener las oportunidades, nosotros no servimos para ello, me voy a enfrentar a un grupo de hombres y voy a debatir con ellos y no me van a hacer caso. Entonces esos techos de concreto nosotros los tenemos que derribar. Y los techos de cristal es la sociedad en pleno, es la participación de la política, de la legislación como tal, para derrumbar esos techos de cristal. Les decía que había nueve países únicamente en América Latina que han puesto un marco normativo, que han generado un marco normativo paritario primero, ¿para qué? Para que la mujer pueda acceder a los mismos puestos de elección popular como en los espacios de los hombres. Es decir, para que cada vez esta brecha de... a mí me tocó, cuando fui diputada federal, somos 500 diputados en la Cámara de Diputados, y eran 300 y tantos diputados y 100 y tantos. La verdad era realmente muy, muy pequeño los procesos, y eran muy poco visibilizadas, son muy poco visibles los espacios que tenían dentro de esos mismos partidos políticos. Afortunadamente yo tenía... yo venía en un partido político en donde éramos muy poquitos, entonces pues teníamos que estar, o sea, teníamos que subir a tribuna, teníamos que acceder a esa voz, porque pues no había muchos, entonces... pero grandes espacios parlamentarios, grandes partidos políticos que llevaban 100 o 200 diputados en esa legislatura, como el PRI y como el PAN, la verdad es que no subían, no participaban, o no hacían, o no permitían que participaran muchas mujeres. Preferían que participaran muchos más hombres, que debatieran muchos más hombres, a que subieran a la tribuna más mujeres, ¿no? Entonces, Argentina es hasta el 2017 que genera un económico normativo paritario a nivel nacional y a nivel de gobierno. Bolivia es el pionero en el 2009, Ecuador lo hizo en el 2008, pero todavía no lo... se quedó, digamos, en la congeladora, no llegó a ser una ley total, este... inició el proceso en 2008, pero Bolivia le ganó porque tuvo mejores condiciones y tuvo aprobación para el 2009. Costa Rica tiene unos estándares mucho más, mucho menos exigentes en el tema de su legislación, pero también fue en el 2009, Honduras en el 2012, México es hasta el 2014 para el tema del paritario en los órganos de... donde votas a la gente, donde votas a las personas, en el Congreso. Pero no así en su nivel nacional de gobierno, no así en los españos o en los espacios públicos de todos los órganos del Estado, sino hasta el 2019, hace dos años, se abrió el tema de paridad, que debe existir paridad entre hombres y mujeres que incurran en los secretarios de Estado. Entonces, tiene que haber los mismos secretarios de Estado hombres contra el mismo número de secretarios de Estado mujeres. Y así para cada uno de los escaños o para cada uno de los espacios en el gobierno federal, específicamente, y en el gobierno de los estados, porque, pues, hemos... algunos estados han apurado la parte de la legislación local. Nicaragua fue al 2010, Panamá, perdónenme, fue en el 2012, ahí se me fue a un número, y Perú en el 2019. Entonces, todos han avanzado en un diseño de una estrategia legal para intentar equilibrar, ¿no?, el tema de los procesos legislativos y de la toma de decisiones y darle equidad a la parte de quienes están tomando las decisiones políticas en cada uno de los países. En el caso México, México es uno de los países a nivel América Latina y a nivel internacional que más violencia política imprime en contra de la mujer. Las mujeres siguen sufriendo mucho acoso, mucha violencia, desde violencia en el hogar, los hombres machistas, de la mujer se queda en casa, la mujer lava los platos, cuida a los hijos, y yo me voy a trabajar. La mujer no mantiene el hogar, no aporta dinero, aporta espacio y trabajo, y se queda mejor. Ese tipo de machismo casi es... bueno, estamos intentando erradicarlo con mucha formación de las nuevas generaciones, pero la verdad es que se complican las cosas todavía, ¿no? El abuso sexual en México es muy elevado, la parte de los feminicidios en general y los feminicidios con un tema de violencia política en el ejercicio de los derechos políticos electorales también es uno de los flagelos que tiene México. Y esto no lo digo yo, no lo dicen los números del gobierno, de los gobiernos, ¿no? Lo dice la organización, este... la ONU. Entonces, vaya, en este marco, la verdad es que hemos intentado, a partir de 2014 y 2019, en este mismo proceso electoral 2021, todos los candidatos teníamos que conocer, hacer un examen y saber qué es violencia política y qué no tenemos... cuáles son los actos que implican el tema de violencia política. Entonces, era como dar a conocer más para evitar o bajar, disminuir los procesos de violencia política en ejercicio de sus derechos en torno a las mujeres político-electorales, ¿no? Sin embargo, hay un marco normativo que ya empezaba a hablar sobre el tema desde tiempo antes. No específicamente en el tema político, pero sí en el tema de violencia, ¿no? La Ley General de Acoso de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que regula y que norma toda la parte de los procesos electorales de México, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, cuando no estás de acuerdo con los términos del proceso, e impugnas una elección. La Ley General de Partidos Políticos, para que dentro del seno de los partidos políticos se tenga un empuje, una visión, un planteamiento de paridad, de construcción de liderazgos femeninos y de consecución de muchas más formas de trabajo. Y la parte de la Ley General de Materia de Delitos Electorales, haciendo hincapié de que el tema de la violencia política es un tema como de un delito que se sanciona hasta con la privación legal de la libertad, ¿no? La Fiscalía General de la República tiene una ley orgánica que estimula a los fiscales, que estimula a quien persiguen los delitos, que lo hagan específicamente mucho más fuerte o mucho más consolidado si se trata de un tema de violencia contra la mujer. Y así lo mismo el Poder Judicial de la Federación y el de responsabilidades administrativas, precisamente para que servidores y servidores públicos limiten o restrinjan los actos que puedan calificarse como violencia hacia las mujeres. ¿Qué podemos hacer? Este es el marco que tenemos. ¿Pero qué podemos hacer? Podemos hacer muchas cosas. Podemos realizar todo un grupo de actividades dirigidas y connotadas a la parte de visibilizar, primero que nada, hacerlo patente, hablar de ello, no quedarse callados, no decir, no, esto tal vez no es violencia, ojo, tampoco exagerar, tampoco decir que cualquier cosa que se diga es ya tachado como violencia contra la mujer y violencia política contra la mujer. No se trata de no poder tocar, digamos, al humano en la política, se trata de hacerlo de forma correcta, se trata de debatir, no por el hecho de ser mujer, sino por el hecho de sus acciones, en todo caso, que las acciones que está llevando, que está emprendiendo esa política no son del agrado del público, pues entonces que no las realicen. O sea, evitar que sea por el hecho de ser mujer, evitar decir, es que no hay mujeres preparadas, es que, bueno, como me decían a mí, es que esta chamaquita lo único que sabe es pintarse las uñas. Este, cuando, perdón, perdónenme, perdónenme, de verdad, por el hecho de ser mujer, por este, te limiten o te compliquen, te compliquen la parte de la visibilización, como aquí mis muchachos se me lo están haciendo sin querer, obviamente. Este, apoyar los esfuerzos de, que están dentro de las cámaras, que están dentro de los congresos, este, impulsar el diálogo, impulsar a las mujeres, generar cuadros que tengan mejores oportunidades de desarrollo para que las mujeres se rompan sus techos de concreto y empujen a muchas más mujeres que estar arriba y que generen ese hoyo en el techo de cristal y puedan acceder. ¿Y por qué lo digo? Porque nuestra realidad es muy diferente a las realidades de otros países, del Reino Unido, los Países Bajos, donde la mujer tiene un papel protagónico, donde se ha visto, en específicamente, por ejemplo, en el tema de la pandemia, la pandemia ha, se ha visto que las mujeres que son jefas de gobierno o que son, que llevan las riendas de los gobiernos, tomaron desde inicio mejores decisiones que sus pares que son hombres. Entonces, tienen mejores, mejores empatía con el ciudadano, tienen mayor acercamiento, tienen mejor entendimiento, es mejor, algunas, o sea, estoy generalizando, algunas que no necesariamente, pero tienen mejor empatía, tienen mejor forma de entender los problemas y las situaciones en las que están pasando los ciudadanos y encuentran mejores soluciones o soluciones más creativas para poder impulsar o prevenir lo que al ciudadano le convenga, ¿no? Y promover, sancionar, proponer, estar y visibilizar a los que están y apoyar a quienes han estado y si ya no están, abrir espacios, generar espacios, no solo en la academia, en la parte política, en la parte técnica, en la parte jurídica, en la misma parte de negocio, ¿no? Abrir espacios de negocio para las mujeres, que también lo vemos ahí, estoy un poco saliéndome del tema, pero también lo vemos ahí, ahí vemos muy claramente el tema de los techos de cristal. Las mujeres llegan a un cierto nivel en la escala del proceso del negocio, de la empresa, pero no acceden o son muy limitados los que acceden a los, ay, perdón, a los, este, a los puestos directivos o al consejo directivo o al consejo de, de, de grandes, ¿no? Entonces, este, son muy limitadas las personas, las, las mujeres que no pueden acceder. Bueno, un poco les platico mi experiencia personal, ya, ya he hecho un poco intercapié del tema, y mi experiencia personal se basa más bien en, en los, en el proceso que yo tuve que vivir. Yo fui muy joven, fui diputada, fui presidenta estatal del partido político el que representaba, este, que es el partido verde ecologista, es un partido con, con una línea muy clara, muy claramente ecológica, y, este, yo era la, 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 la presidenta de ese partido político, pero era la presidenta de ese partido político cuando el presidente nacional, este, me dijo, pues, ponte tú, o sea, así como de, que lleguen, que lleguen, la gente, la gente política, ponte tú como, como candidata. Y, entonces, este, yo había hecho un, un proceso un poco más abierto, un poco más generoso con, con todo el, como debía ser, o como yo entendía que debía ser, aunque era muy joven, tenía 23 años en esa, en esa fecha, este, y yo entendía que tenía que ser un proceso mucho más participativo, y donde tenía que abrir a, a, a mi gente. Y, eh, democráticamente elegimos, eh, a dos, a un hombre y una mujer. La mujer llevaba la, el, el, la representación, digamos, de la, la primera, y luego si ella en algún momento faltaba, este, había un suplente, y ese suplente era hombre. Y, este, y la verdad es que, por circunstancias, me, 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 me lo rechazaron, y me dijeron, no tenemos más tiempo para volver a hacer un proceso como el que quieres, este, ponte tú. Y, entonces, eh, bueno, pues, por sacar la casa y, y salir del paso, eh, entro yo a una, a una contienda en donde sí era complicado, porque, eh, yo, eh, estaba compitiendo contra, contra el, el gobierno del poder, de más de 70 años, contra el, el, el PRI. En ese momento era el partido hegemónico, el que no había ningún otro partido político en el poder, no había una alternancia, no había esa democracia que pues ahora se ve a partir de justamente del año 2000. Y el candidato de ese entonces, del PRI, era un joven, un señor, pues ya muy hecho a la usanza del PRI, muy hecho a esa vieja escuela del partido político en el poder. Y justamente me mandaba, bueno, decía a los medios de comunicación, no, esa güerita no sabe, esa mujer de pelo güero no sabe, esa güerita no sabe, es una chamaca que nada más se pinta las uñas. Le iba a preguntar a su papá a ver si tiene opción. Y luego llegaron, no solo él, esos ataques directos de él, que déjenme decirles, yo no los veía, veía que eran ataques, pero yo no los veía como una parte de violencia por el hecho de ser mujer. Y sí lo era. ¿Por qué? Porque simplemente no lo teníamos registrado, no lo teníamos en la mente. Y entonces, este, había otros ataques de otros grupos de los mismos medios de comunicación, este, desde un tema de connotaciones sexuales y de connotaciones, este, de que me habían dado la candidatura por el hecho de, a lo mejor, no sé si un favor sexual, pero sí un tema, este, de, de, porque estaba muy bonita, entonces, pues, este, querían que fuera parte, ¿no?, de todo este, de todo este tema. Y yo no lo vi, en ese momento yo no lo vi, si contestaba, si hacía mención, si, también yo generé violencia contra los hombres, ¿no?, yo le decía, pues, sí, pero él no es de aquí, no es del mismo estado de donde se quiere representar, y algunas otras cosas. Pero era, era, era un tema que antes, esa era una política más de, más ruda, este, al día de hoy, la política tiene que ser mucho más centrada en, en el resultado, en lo que aportas, en lo que propones, y, este, y en ese, en ese entonces también, o sea, yo contrarrestaba todo esto con, con, con propuestas de, de mejora, con cosas que, que generaban, mejores condiciones. Entonces, este, pero, eh, lo, a lo que voy es que yo no lo visibilizaba como violencia política. Eh, si lo hicieran ahora, bueno, tendría un juicio político, ¿no? Tendría un, una, una complicación, este, este, candidato. Eh, lo que, lo que vi en esta, en este proceso electoral fue, también hubo, eh, mucha violencia política, hubo mucha participación política, de hecho, este, este, en mi distrito participamos ocho mujeres y nada más cuatro hombres. Eh, y así se cambiaban, porque tiene que haber paridad, pero la paridad está dentro del, del partido político con, con los que postulen. No necesariamente es la paridad dentro de la distribución de cada uno de los, de los, de los distritos. Entonces, este, tú tienes como partido político que escoger, eh, si tienes cien escaños, tienes que escoger cincuenta hombres, cincuenta mujeres. Y así el mismo, el, los otros partidos políticos. Y ya tú sabes en dónde pones a los cincuenta hombres y dónde pones a las cincuenta mujeres. Lamentablemente, un, eh, un proceso que se está dando es precisamente el que los candidatos hombres, o los aspirantes que quieren ser candidatos, que quieren, quieren, este, hacer una reelección para ser presidentes municipales, para gobernar un, un, una pequeña población, o lo que sea, este, y les toca por, digamos, por lista, les, les, les toca que, eh, ese partido político tiene que ser una mujer quien, quien, quien encabece la fórmula o quien encabece el, la candidatura. Es clásico en los hombres que digan, ah, bueno, pues entonces, que vaya mi mujer. Entonces, eso tampoco es, es, es bueno para la política, porque no necesariamente esas mujeres, ¿para qué? Para seguir ellos en el poder. No necesariamente esas mujeres tienen la preparación, el interés, este, las aptitudes para, eh, para llevar a cabo el, el proceso en el que se, se van a meter. Sino más bien, eh, son, nosotros en algún momento les llamamos las Juanitas. Este, son las mujeres que le dejan paso a los hombres, y que solo, solo, solo son la cabeza, y les dejan paso a los hombres. Ay, perdón. Tenía que apagar esto y no lo apagué. Ah, bueno. Sí me siguen, sí me siguen escuchando, ¿verdad? Chicos. Esperamos que. Sí, licenciada, se le escucha perfecto. Perfecto, muy bien. A la gente, a las políticas que quieran ser parte de la política y no solo a las esposas de políticos que quieren ser parte de la política, porque tampoco generas condiciones para decir las mujeres estamos haciendo cosas, las mujeres estamos generando resultados y entonces lo único que hacemos es complicar más esos techos de cristal, complicar más también los techos de cristal. En concreto, que nosotros mismos nos estamos poniendo o que ellas, las esposas, se están poniendo. En esta otra parte me encantaría dejar mi monólogo y empezar con el tema de preguntas y opiniones dentro de los entornos donde ustedes están escuchando y donde ustedes están viviendo, donde ustedes están generando todos estos encuadres en América Latina y ver y escuchar cuáles son las opiniones o cuáles son, cuál es la opinión que les merece este tema en el ámbito. Y luego, bueno, les dejaré mis datos para que ustedes estén correctos. Entonces voy a intentar cerrar esto para escucharlos a ustedes y entonces dejar de presentar para que podamos escucharlos a ustedes. Licenciada, le hacen llegar muchísimas felicitaciones y muy agradecida la audiencia a través de YouTube. Gabriel Rodríguez de San Luis, Argentina, dice que le parece que no es la cuestión de quién es mejor, que en cuestiones de género es una limitación y una forma de discriminación. La capacidad de cada uno no tiene nada que ver con el género. Así es. Justamente. Y eso es lo que nos complica en torno a lo que está pasando en América, digo, en Europa y principalmente en Europa. Que no nos damos nosotros mismos chance y oportunidad a decir somos capaces, tenemos la capacidad, tenemos el empuje y lo vamos a hacer. Y no solo por ser mujeres o no solo por ser hombres o por ser discapacitados o por ser parte de un grupo étnico, tenemos menores oportunidades de desarrollo y las tenemos. Y lamentablemente las tenemos. Entonces, pues es una tarea de todos. Es una tarea legal, pero también es una tarea social. Aquí Karina Luisa Alcázar Espinosa dice, las Juanitas. Ese fenómeno se da también en Bolivia. Me interesaría saber más de ellas. Lastimosamente en mi país también utilizan a las mujeres. Lo que, cómo se resolvió o cómo se intentó resolver el tema de México. Un poco explico el tema de las Juanitas para quien no lo tiene claro. Las Juanitas les llamó a un grupo de legisladoras. Que entraron ellas como legisladoras mujeres porque era un tema de paridad para cumplir la cuota de género, pero sus suplentes eran hombres. Y entonces a las Juanitas se les pidió una vez tomada protesta, una vez habiendo llegado y habiendo cumplido la parte legal, ¿no? Se les pidió dejar su encargo. Las Juanitas todas pidieron licencia y fueron los hombres los que hicieron el proceso de ser diputados, ¿no? Entonces, precisamente para intentar minimizar este proceso, lo que se hizo en México fue solicitar que para el caso específico de las fórmulas femeninas, que las dos fórmulas fueran mujeres. Es decir, que no hubiera un hombre atrás de una mujer, un hombre como suplente de una mujer. Si era una mujer, tenía también que ser mujer su suplente para que no se rompiera el tema de la paridad. Justamente la legislatura que está terminando se llamó la legislatura de la paridad. Ahí hubo igual número de hombres que de mujeres. No necesariamente igual número de participación dentro del ámbito legislativo. Pero presencia de hombres y de mujeres hubo paridad. Precisamente evitando este tema de las Juanitas, poniendo a una mujer también como suplente, no permitiendo, vaya, que un hombre sea suplente de una mujer. En cualquier escaneo. No sé si queda un poco contestada la pregunta. Sí, licenciada. Aquí tenemos más saludos. Gente que se va presentando de las distintas provincias de Argentina, de Honduras, de México, de Venezuela. Y desde Venezuela, Omar Smith Molina Rivas da sus saludos y agradecimientos. Y dice que en Venezuela está la ley orgánica de protección a la mujer por una vida libre de violencia. Creo que esta es la misma ley que tiene origen en convenios internacionales, ¿verdad? Así es. El caso de Venezuela es un caso bien particular. La verdad es que Venezuela hubo un proceso legislativo, hubo dos leyes, dos cuerpos normativos, o dos cuerpos legales que se llevaron a cabo en Venezuela para, precisamente, generar un poco del tema de la paridad de género a nivel nacional. Y se aplicó solamente en dos oportunidades. En el, sin mal no recuerdo, en el año 2005, la resolución, bueno, mediante una resolución, este, se aplicó el tema de la paridad de género. Y después del 2005, pasaron 10 años, en el 2015, también se aplicó, este, una resolución similar, precisamente, para darle espacios y para darle el proceso para el tema de la paridad de género o la equidad. Y mover a un hombre por una mujer para generarse mejores oportunidades. Pero solamente en esos dos, esos dos procesos son los que, los que ha llevado a cabo Venezuela en torno al tema de la paridad en, en las cuestiones de la política. En la, en las cuestiones de violencia contra la mujer, bueno, ahí sí, yo creo que él podrá comentarme más, ¿no? Y respecto, porque no está, no tengo muy clara que si la legislación está suficientemente vigente o, bueno, suficientemente aplicada por las autoridades de Venezuela. Bien, no nos hacen mayores especificaciones, pero cita, dicen que sí. Acá contestan sí. Citaban nada más que esta ley que aquí en Argentina también, también tenemos la ley de protección contra la violencia hacia todas las mujeres para la erradicación y sanción de todos los tipos de violencia contra la mujer. Marlene, ¿sabes? Incluido el tema político, debo entender. Porque, porque igual lo tenemos, a ver, nosotros en México igual tenemos una ley de protección contra la violencia generalizada o la violencia hacia las mujeres, pero este, yo estaba hablando de casos específicos de legislaciones en, en el tema de violencia política. Es decir, este, y al final lo necesitamos, un tema de violencia en el ámbito político no tiene que ser considerada como solo una, vaya, con los bemoles del caso, ¿no? Como una violencia generalizada. Es un tema de acceso a los espacios públicos y debe ser normada porque muchas legislaciones o muchas leyes secundarias vienen a concatenarse. La parte de los partidos políticos, la parte de la organización de las estructuras partidarias y la parte de la misma organización de las elecciones de los países, ¿no? Los espacios públicos para las mujeres en los países, precisamente, ¿con qué fin? No solamente por el fin de estar en la política, sino con el fin de generarles mejores condiciones a las mujeres. Las que lleguen, no solo en el ámbito político, sino las que lleguen a cualquier ámbito, tengan mejores oportunidades y se generen mejores condiciones para ellas en su vida, en la vida pública y en la vida privada de las mujeres, y que puedan caminar libres de violencia por las calles y que puedan acceder a todos los espacios profesionales a los que ellas decidan sin lujo de violencia, sin complicaciones por el hecho de ser mujeres o niñas, ¿no? Ese es el proceso. Ese es el por qué tenemos que llegar o por qué tiene que haber más políticas mujeres que ayuden y que empujen a más mujeres. No para subajar a las demás y que no lleguen después, sino más bien para impulsar que las políticas públicas sean transversales con la política social o con la política mundial que está enmarcada en los OEAS, que está enmarcada en la Agenda 2030. Aquí, Basbesteros Ángel, hace una consulta. Dice, ¿la violencia familiar es el reflejo de la violencia política de la que es víctima la mujer y viceversa? La violencia, a ver, ¿cómo está planteada? La violencia social. La violencia intrafamiliar es el reflejo de la violencia política de la que es víctima la mujer y viceversa? Sí, bueno. Es que todos son, como bien lo mencionaban, todos son productos del mismo hecho, del hecho de ser violentadas en los derechos, las mujeres ser violentadas dentro de sus derechos. La idiosincrasia del latinoamericano, el hecho de haber crecido y tener una cultura de que el hombre era el protector, era el que generaba las cosas, era el que llegaba a hacer las cosas y que la mujer solo se quedaba en casa o solo que se quedaba en la cueva, o solo se quedaba en su lugar porque tenía que ser protegida. Esa idiosincrasia que es, que también es bueno, a ver, yo no soy feminista de estas que dicen a mí que no me abran la puerta, a mí que me la abran los hombres, que me digan que me ayuden, que me generen condiciones para que yo también me sienta realizada en la parte femenina, pero que no cierren las oportunidades de entrar o de disentir o de decir no a esto o esto, ¿por qué? Por el hecho de ser mujer. Más bien que juntos generemos las condiciones. Es que cuando los gobiernos, más bien la mente de la sociedad, la psique de la sociedad, tiene esos prejuicios, tiene esas connotaciones, es muy difícil. son limitaciones propias y limitaciones sociales. Y entonces, hay un tema de violencia infrafamiliar, ¿por qué? Porque así la sociedad lo ha visto bien, porque el hombre es el que llega con el dinero a la casa y no debe ser la mujer. Claro que puede ser la mujer y el hombre también se puede quedar en la casa a cuidar a los niños. Tenemos las mismas oportunidades para generar las condiciones que nosotros queramos a partir de los espacios que se nos vayan abriendo o que nosotros vayamos derrubando. Pero no es un tema de, vuelvo a repetir, no es un tema de, como de estar en contra de los hombres en todo. Más bien es un tema de complementar la parte de los hombres con las estructuras sociales que también tiene que estar el espacio en la mujer. Excelente, licenciada. Y mucho vemos también por ahí que estas políticas públicas que por ahí se disponen, como en el caso de Argentina, donde obliga a que las listas políticas tengan igual cantidad de hombres que de mujeres, pero también en muchos casos vemos que es un formalismo, ya que los principales puestos de decisión son ocupados por los hombres de la lista. ¿Verdad? Claro. Ah, vaya. En México igual pasó. Los pluriminales o los que eran elegidos por lista eran por los hombres. y entonces a las mujeres que se fueran a hacer la campaña y a ver si ganaban y si no ganaban, ups, ¿no? Este, igual tuvo que haber un formulario de hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer. Sin embargo, a la hora de ejecutar, y es donde más complica, a la hora de ejecutar la política o la vida pública, son los hombres los que tienen las mejores condiciones. Y es precisamente porque las mujeres, porque muchas de las mujeres que llegamos, no llegamos lo suficientemente preparadas, no llegamos lo suficientemente comprometidas con lo que vamos a hacer. Y entonces, nos quedamos callados, no participamos, dejamos que sean ellos los que opinan y los que tomen las decisiones. o solo opinamos, pero no se nos toma en cuenta esas opiniones. Entonces, ahí es donde ya no funciona el tema de la paridad. Aunque tengas un hombre y una mujer a cada número, no son los procesos así. Más bien, nosotros tenemos que generarnos, nosotros mujeres, tenemos que generarnos, tenemos que abrirnos los espacios a fuerza de conocimiento, de habilidades, de tener mejores condiciones para nosotras mismas profesionalmente, educacionalmente, y luego para poderlas empujar al resto. Al resto. La otra parte es la parte de los mismos procesos. Este, el hecho de que tengas paridad no significa que generes las políticas públicas necesarias para que esas mujeres sean instrumento para otras mujeres. y eso sí lo vemos en Europa. Hay mujeres que son jefas de gobierno, hay mujeres que son casi el 90% mujeres las que están dirigiendo o las que están encabezando los ministerios o los espacios de generación de política como tal. Tenemos que llegar ahí y tenemos que llegar juntos, como bien dice uno de ese, que nadie se quede atrás. Tenemos que llegar juntos todos, tenemos que hacer realidad que esas cuestiones que vemos en otros partidos o que vemos en otros puntos del OBE sean también una realidad en nuestros propios países, en México y en toda América Latina. Licenciada, ¿usted piensa que tiene que ver con estos cambios que tienen que ser viscerales dentro de las funciones sociales que este advenimiento y estos nuevos estudios sobre las nuevas masculinidades van a abrir puertas? No visceralmente, sí racionalmente, sí linealmente bajo una tutela de un amparo legal. Si lo hacemos visceral, lo único que hacemos es romper la calle, hacer pintas en los centros de las ciudades y realmente sí generamos visibilidad, pero no generamos una política como tal, una política que de verdad abra los espacios. entonces yo creo que tenemos que actuar como mujeres, es decir, actuar más con el corazón, actuar más con el sentimiento, pero no con la vísera, sino con la inteligencia, con la astucia y generarnos nuestras mejores condiciones pidiendo que se nos sean observadas esas de forma correcta, de forma reiterativa, no con violencia, sino con mejores condiciones. Excelente, licenciada. Bueno, ya no hay más preguntas, muchísimas gracias, les estamos sumamente agradecidos que haya podido brindarnos este conocimiento y que nos haya acompañado en este diplomado que tiene una misión tan importante como es esta de nutrir sobre los conocimientos acerca de la violencia en nuestra sociedad como flagelo social. Claro, muchas gracias, aquí les dejo mis datos, pueden mandarme correos si necesitan más información al respecto de las políticas públicas regionales o la política que estamos implementando, que se está implementando en México, igual me pueden seguir en mis redes sociales, hay cosas interesantes por ahí. Muchísimas gracias, licenciada. que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto estar con ustedes. Muy bien, y para continuar con esta jornada inicial en este Diplomado Internacional de Violencia Generalizada, también vamos a contar hoy con la presencia del señor Héctor Coronado, es fundador de Crime School Latinoamérica, es director general de la Asociación Cristiana Promotora de Derechos Humanos Guatemala, y hoy va a estar con nosotros compartiendo también un tema muy importante, sobre todo en lo que hace a estos perfiles violentos que empezamos a notar desde las primeras rasgos de la adolescencia. ¿Está por ahí Héctor? Hola Eli. Hola Héctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos, sí, sí, muchas gracias por la presentación, perdón, ahí por el fondo, algo difuminado que tengo, pero no tengo pared atrás, entonces se ve algo difuminado. Bien, muchas gracias Eli por la presentación, gracias a todos por estar acá con nosotros, gracias a la licenciada Erika por tan excelente ponencia, la verdad, muy agradecido por todo ese saber que nos acaba de compartir, visto desde otra perspectiva, la verdad, ya desde la experiencia, ya desde el ejercicio, y pues muy agradecido licenciada Erika, y pues bueno, el día de hoy vamos a platicarles de un tema súper interesante, un tema súper, que tiene mucha controversia, a ver, antes que, antes de iniciar me gustaría saber, me gustaría preguntarles a todos en YouTube si me escuchan bien, o si me ven bien, y si me escuchan bien, por favor coloquen el número uno dentro del chat, ya saben que a mí me gusta interactuar con todos ustedes, y de la misma manera los voy a estar observando acá para poder tener esa comunicación pronta, voy a compartir mi pantalla antes de iniciar, bien, veamos cuántos están conectados en YouTube, si me escuchan, por favor coloquen el número uno, si no me escuchan bien, por favor coloquen el número dos, veamos, muchas gracias, vamos a ver cuántos están atentos a esta ponencia, gracias Adriana, Palomo, gracias Gabriela, Alejandra, Néstor, muchas gracias, y pues bien, cabe mencionar que tenemos unos segundos de delay, entonces pues siempre voy a hacer una pausa para dar tiempo a que ustedes puedan responder, el tema que vamos a abordar hoy, es un tema muy controversial, y el tema tiene que ver mucho con lo que son los videojuegos, a ver, cuántos han escuchado la famosa frase de que los videojuegos vuelven o generan violencia dentro de la conducta de los niños, todos los que hayan escuchado esa frase, por favor coloquen el número tres, y los que no, pues simplemente pongan el número cero, a ver, vamos a ver, y cabe mencionar que los videojuegos o la tendencia de los videojuegos no es algo reciente, es algo que se viene dando desde hace mucho tiempo, y por lo consiguiente siempre tenemos esa controversia de que si los videojuegos son buenos, si los videojuegos son malos, como puede repercutir en dentro de la conducta de los niños, niñas y adolescentes, será bueno comprarles un videojuego a nuestros niños, y esta es una gran controversia que se ha generalizado a lo largo de todo, de estos últimos diez años, cinco o diez años, ¿sí? Y bien, para ir profundizando lo que es esto, me gustaría saber, ¿quiénes de la audiencia han jugado videojuegos? ¿Quiénes han tenido esa fortuna de poder tener videojuegos y poder desestresarse, como bien lo dicen los niños hoy en día, poder desestresarse jugando videojuegos, y somos personas de bien, para quienes han tenido la oportunidad de jugar videojuegos, o quienes aún jugamos videojuegos, y somos personas más prósperas dentro de la de la bondad de la sociedad, por favor, coloquen el número siete, quiero saber quiénes han tenido la oportunidad de jugar videojuegos, número siete para aquellos que han jugado videojuegos, o aún juegan videojuegos, y han mantenido esa rectitud, o esa o esa hegemonía de ser buenas personas, quiero ver, veamos Luis Cisneros, muy bien, muy bien, ahí estoy leyendo, muchas gracias a todos los que están conectados, esta es una manera de de poder interactuar con ustedes, ¿sí? Entonces, quiero que estén muy atentos a lo que yo voy a ir diciendo, porque constantemente vamos a estar escribiendo dentro del chat, entonces, para todos aquellos que han jugado videojuegos, o han tenido la oportunidad, y yo me sumo a ese número siete, la verdad, porque los videojuegos últimamente han tenido una controversia social, ¿sí? Y la verdad es de que, como todo en la vida, todos tenemos que controlar o saber diferenciar lo que es bueno y lo que es malo, y generalmente vamos a el día de hoy vamos a lograr entender qué es la ideología detrás de los videojuegos, ¿sí? Entonces, para poder adentrarnos a esto, desde hace muchos años, títulos como Call of Duty, Battlefield, Clash Royale, Free Fire, Fortnite, y otro, otra cantidad de videojuegos han venido a repercutir o dentro de la infancia de muchos niños, o dentro de los que crecimos en los años ochentas, noventas, pues también crecimos con videojuegos, los primeros videojuegos, ¿no? Entonces, vienen copando los primeros puestos y todos estos videojuegos vienen copando los primeros puestos entre los títulos más vendidos debido a una propuesta adictiva como visualmente espectacular la cual ofrecen a todos los consumidores y este es un mercado grandísimo, un mercado multimillonario, pero ¿qué es lo que realmente esconden detrás de tanta publicidad? El día de hoy vamos a checar qué es eso que realmente esconde toda esta ideología respecto a los videojuegos. Entonces, ¿creen ustedes que los videojuegos ofrecen acaso una visión justa del mundo en el que vivimos actualmente? ¿Creen ustedes que todos estos títulos o todos estos marcos están generando todo lo que es esa controversia a nivel social la cual tiene o por lo cual se les genera esa mala visión de decir de que los videojuegos generan violencia? ¿Creen ustedes que esto es real o consideran ustedes que no? ¿Qué creen ustedes? A ver, para los que dicen que sí es real que los videojuegos generan una visión real de lo que estamos viviendo hoy en día en la sociedad, por favor pongan el número cinco y para los que digan que no, por favor, el número cuatro. Así vamos a ir interactuando de esta manera, los voy a ir leyendo. Bien, para poder adentrarnos un poco la sociedad se va acoplando a distintos cambios y eso no lo podemos detener. Cada día podemos notar que tanto lo que es los videojuegos como lo son las series televisivas como lo son las canciones que escuchamos en la radio van a ir teniendo una evolución, ¿sí? Van a ir generando ciertos cambios, ¿sí? Para todos aquellos que jugaron algún videojuego en los años noventa, a finales de los ochenta, principios de los noventa, se podrán dar cuenta que hoy la tendencia de videogames son totalmente distintas a lo que veíamos hace tres décadas, ¿sí? Entonces, ¿por qué surge esta evolución? Porque generalmente esta evolución es aceptada por los consumidores y ¿qué sucede en este caso? No solo los videojuegos, tenemos que entrar a la colada también series televisivas, canciones en la radio y todo lo que nos puede bombardear todo lo que es el factor mediático que se acomoda a nuestras necesidades. Entonces, si nos damos cuenta, todo va cambiando y muchas gracias a todos los que están atentos a esta charla, gracias Néstor, gracias Ángel, gracias Mirosita, gracias a todos los que están colocando los números y pues bien, esta ideología que se ha generado a lo largo de todos estos años, más o menos a lo largo de cuatro décadas, ha surgido a raíz de todo lo que demanda la propia sociedad, ¿sí? nosotros no podemos decir de que un videojuego es la visión justa del mundo en el que vivimos, no, el videojuego surge después de que se generan cambios sociales, eso que quede muy claro, y para poder comprender esto, necesito que entendamos que todo lo que nos ofrece tanto la radio, la televisión, y los videojuegos, o los centros de entretenimiento surgen después de que hay un cambio social, ¿sí? después de que hay un cambio en tendencias sociales, entonces, todo el mundo se va acoplando a las nuevas tecnologías y los videojuegos no se quieren quedar atrás, eso es algo que necesitamos entender, entonces, el videojuego en realidad genera lo que a la gente solicita, ¿sí? Hoy por hoy nos das cuenta que la violencia se ha generalizado mucho a nivel mundial y no digamos el sector latinoamericano, por ende, la región latina es una región violenta y eso es lo que quiero que entendamos a partir de este momento y necesito que a partir de ahora empecemos a prestar mucha atención porque aquí es donde empezamos a engranar o empezamos a compactar toda esta información del por qué surgen cada situación, ¿de acuerdo? Entonces, lo que la gente demanda a nivel social es lo que los centros de entretenimiento ofrecen, ¿por qué surge esto? Esto surge a raíz de que la gente hoy por hoy ha generado demasiado morbo por temas violentos. Hoy por hoy ya no le tienen miedo a un arma, hoy por hoy cualquiera puede tener un arma de fuego, cualquiera puede tener acceso a ellas, cualquier persona puede tener acceso a cualquier instrumento de violencia, hoy por hoy no es secreto para nadie que la violencia está tan erradicada en la sociedad que al final esto lo vemos a donde volteamos y eso no lo podemos evitar, nosotros salimos a la calle caminando y nos vamos a dar cuenta que una pareja de novios a nuestra mano derecha está discutiendo, podemos ver que a nuestra mano izquierda dos conductores de vehículos están peleando, están discutiendo, están gritando, por otro lado hay una persona gritándole a otra y así sucesivamente podemos ver de que la violencia está más incrustada dentro de la sociedad de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces, la realidad del mundo en el cual vivimos es algo que ha sido producto o generado por nosotros mismos, y por favor para todos los que me están escuchando quiero que escriban la realidad que vivimos es producto de la sociedad misma. Por favor, la realidad que nosotros vivimos es producto de la sociedad misma. ¿Ya? Bien, para aquellos que no nos escucharon es la realidad que nosotros vivimos es producto de la sociedad misma. Muchas gracias Sebastián por estar atento, gracias por escribir el texto. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros reconozcamos que la realidad que estamos viviendo es producto de la propia sociedad? Porque si nos damos cuenta, todo lo que nos presenta el mercado es producto de lo que nosotros mismos demandamos. y esa realidad en la cual estamos inmersos hoy en día es algo en lo cual no podemos ocultársela a nuestros pequeños. Es una realidad tan fuerte que no podemos esconderla. Es algo tan grande que no lo podemos esconder. Y eso quiero que quede muy claro, porque tomando en cuenta o teniendo en cuenta su actual alcance al haber desplazado en cierto modo al cine, la televisión, la literatura como principal forma de ocio a nivel social, es bastante lógico que cada vez surjan más preguntas alrededor de los videojuegos, de cómo estos pueden impactar en la sociedad y cómo su puesto en esa gran porción de su público objetivo, cómo son los más jóvenes de la casa y gracias a su capacidad de inmersión. Bien, teniendo en cuenta este texto que acabamos de leer, tenemos que darnos cuenta o comprender más allá de lo que ofrece un videojuego. Todos los que hemos tenido la oportunidad, muchas gracias a todos los que están escribiendo, todos los que hemos tenido la oportunidad de poder iniciar un videojuego, no me dejarán mentir que es altamente adictivo y por favor todos aquellos que les ha pasado, por favor pongan en el chat, los videojuegos son altamente adictivos, a ver, los videojuegos son altamente adictivos, ¿ya? Y esto no es secreto para nadie, los videojuegos son altamente adictivos, como hoy por hoy lo son las redes sociales también, y este es otro factor, pero no me quiero desviar tanto del tema, porque estamos hablando enteramente de los videojuegos y cómo afectan a los jóvenes. Entonces, la industria de videojuegos funciona de la siguiente manera, ellos impactan el sector más vulnerable generando tendencias atractivas o ya sea ofreciendo una tendencia altamente atractiva ¿para quién? para los niños, niñas y adolescentes ¿por qué razón? Porque ellos son más fáciles de mantener entretenidos durante más tiempo. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta el impacto que puede tener y no solo por el simple hecho de jugar si sino por el tiempo que juegan los niños y por favor para todos los que me están escuchando muchas gracias si ahí veo que están escribiendo demasiado en el chat gracias a todos los que están pendiente entonces el detalle con los videojuegos no es el juego en sí son las altas horas que dedicamos al videojuego entonces por favor todos pongamos en el chat no es el videojuego sino el tiempo que dedicamos a ello por favor no es el videojuego sino el tiempo que dedicamos a ello por favor todos ahí me avisan ahí los voy leyendo entonces cuando nosotros nos damos cuenta que no es en sí el videojuego sino el tiempo que nosotros les prestamos o les dedicamos inclusive hasta nosotros los adultos nos ha atrapado alguna vez algún juego que nosotros consideramos altamente atractivo y nos damos cuenta o nos venimos a dar cuenta de que hemos dedicado horas estando presente en él entonces imagínense el impacto que tiene en un adulto porque pues malo que bueno nadie se escapa de quedar atrapado dentro de las garras de un videojuego y más hoy en día que los gráficos son altamente atractivos son casi personalizados y todo es una tendencia pues gráfica total de alta definición entonces nos damos cuenta ahí en ese justo momento en que si es capaz de atraparnos a nosotros como adultos imagínense qué sucede con nuestros niños niñas y adolescentes bien dos mundos enfrentados una sola verdad por qué decimos que son dos mundos enfrentados y por qué hacemos mención de que es una sola verdad nos guste o no los videojuegos bélicos son producto de peso dentro de la actual industria cultural si moviendo cada año miles de millones de dólares por todo el mundo su meta por supuesto es vender lucrar generar ingresos generar dinero y para ello no dudan a la hora de acercarse al público más amplio de diversas formas si entonces qué sucede con los videojuegos y por qué decimos que son dos mundos enfrentados en una sola verdad por un lado tenemos la demanda local que es la demanda que produce la sociedad qué es lo que pide la gente hoy por hoy violencia juegos bélicos o sea porque es lo que estamos teniendo o vemos a cada rato en nuestro entorno no me dejarán mentir que en las sociedades latinoamericanas donde cada uno de ustedes y mejor y aprovechando sería bueno que me escribieran de dónde nos están visualizando por favor pongan el nombre del país en donde nos están viendo en el chat para poder tener esa frecuencia de la actividad que estamos teniendo con este diplomado entonces por favor ahí escriban en el chat de qué país nos están siguiendo para poder tener en cuenta el alcance que estamos teniendo Argentina Ecuador por ahí está Guatemala y pues siguiendo con esto la industria de los videojuegos bélicos y no me dejarán mentir que los países en donde nosotros estamos inmersos o donde nosotros generamos nuestro ocio social dentro y fuera con nuestros niños son escenarios violentos ¿sí? delincuencia juvenil delincuencia organizada delincuencia común robo de vehículos violencia golpes somos países latinos somos países de mucha fiesta somos países de mucha tendencia de consumo de estupefacientes entonces siempre vamos a encontrar alguna riña siempre vamos a ver algún problema siempre vamos a encontrar algún pleito entonces estamos tan acostumbrados a este tipo de conductas a ver armas a ver robos a ver todo este tipo de detalle que no nos damos cuenta que nosotros mismos estamos aceptando involuntariamente estos videojuegos ¿por qué razón? porque en automático al estar tan familiarizados con el entorno social al momento de que una casa de videojuegos nos lanza un nuevo juego lo aceptamos ¿por qué? porque nos está ofreciendo lo mismo que vemos en la calle entre comillas sin dañar a nadie entonces si nos damos cuenta nosotros mismos somos permisivos con esta tendencia de videojuegos entonces ¿qué es lo que sucede? evidentemente lo que ahora podemos encontrar en las estanterías de las tiendas de productos ya sea fin de año para un cumpleaños todo el año lo podemos estar viendo en estanterías en supermercados de las tiendas son productos que han venido en evolución durante años esto yo se los platicaba a un inicio esto lo venimos viviendo desde la década de los ochentas noventas dos mil dos mil diez ahora empezando los dos mil veinte entonces es algo que se ha venido enraizando dentro de la cultura de cada hogar vean como de sociedad lo minimizamos a hogar si todo empieza por una aceptación social pero lo minimizamos a hogar porque hogar porque nosotros mismos estamos teniendo esa permisibilidad al momento de comprar videojuegos entonces cada día vemos gráficos cada vez más reales los cuales nos hacen sentir y no me dejarán mentir yo soy una persona que le gustan los videojuegos juego constantemente con mi hija mis hermanos tienen videojuegos entonces hoy por hoy es una maravilla el poder jugar en línea para los que lo hacemos responsablemente y esto lo vamos a hablar más adelante la responsabilidad dentro de los videojuegos entonces no me dejarán mentir que cada vez los gráficos lo atrapan más a uno y por qué razón porque cada vez los hacen más reales y ese es un detalle el cual nosotros aunque sabemos que no le estamos haciendo daño a ningún ser en particular sentimos con la presencia de un avatar o de un personaje como que fuera altamente real y ese es el detalle ahora bien la industria como podemos darnos cuenta en el título de esta diapositiva dos mundos enfrentados lo cual es la industria de los videojuegos las personas que quieren lucrar que quieren ganar y que sí o sí van a generar ingresos millonarios y la la sociedad permisiva ¿sí? entonces dentro de la sociedad tenemos dos rasgos la sociedad permisiva y la sociedad que está en contra entonces ¿cómo funciona esto? la sociedad permisiva somos todos aquellos que malo que bueno pues jugamos tenemos esa permisibilidad al momento de presentarle videojuegos a nuestros pequeños presentarle videojuegos o jugar con ellos jugar en línea etcétera etcétera y por otro lado están las personas que están en contra porque hacen mención de que están volviendo violenta una generación de niños por el tipo de juego que es violento ahora les pregunto ya a ustedes ¿creen ustedes que el videojuego es el que genera ese impacto en los niños niñas y adolescentes o no? para todos aquellos que digan que sí por favor coloquen el número 10 y para los que digan que no por favor coloquen el número 8 aquí los estoy leyendo veamos ¿creen ustedes que el videojuego tiene esa fuerza de poder generar ese cambio de conductas dentro de las personas niños niñas y adolescentes o no? ¿qué opinan ustedes? 8 por ahí Gabriela dice 8 eso quiere decir que no Sandra Alicia dice que sí con el número 10 Raquel dice 8 Ángel Esteban dice 10 8 muy bien vean tenemos decisiones muy controversiales entonces ¿cuál es la verdadera controversia de todo este tema? ya lo vamos a ampliar y qué bueno que estén atentos qué bueno que estén activos dentro de esto eso me agrada porque eso es seña de que estamos disfrutando el tema y es seña de que estamos metidos dentro de lo que se trata este tema de violencia generalizada dice por ahí Adriana Palomo en contra de videojuegos es una pérdida de tiempo y muchos son violentos con uso de armas claro eso es indiscutible la tecnología es fabulosa espectacular pero en su mayor porcentaje es un mal usado en exceso es malo bien continuando con esto ustedes están siendo muy asertivos en todo lo que están diciendo y todo es válido acá todo aporta y todos tenemos un punto de vista en esto si hay algo que quiero rescatar de estos dos comentarios y es de que los videojuegos son una pérdida de tiempo sí y no sí hay varios factores que debemos analizar y es la cantidad que pasamos o sea cuando ya pasamos altas horas jugando un videojuego pues obviamente sí es una pérdida de tiempo sí o sea pero cuando vemos personas que están ganando dinero por jugar un videojuego pues obviamente no es una pérdida de tiempo están trabajando lo que más les gusta porque también cabe mencionar que dentro de la industria de videojuegos hay quienes hacen las pruebas de los mismos y ganan dinero por ello entonces también tenemos que saber generalizar al momento de tener nuestro punto de vista y por otro lado está la parte que dice que todo en exceso es dañino que fue leído en otro comentario y tienen toda la razón sí entonces qué es lo que sucede con todo esto los videojuegos los videojuegos violentos alteran funciones cerebrales en los niños niñas y adolescentes un estudio parece demostrar por primera vez que los videojuegos violentos producen alteraciones de largo plazo en las funciones cerebrales de jóvenes adultos las regiones afectadas son las responsables de controlar las emociones y el comportamiento agresivo ojo con este dato y ahora les voy a contar a contar perdón este estudio que se realizó por varios científicos dentro de una sociedad asiática y estadounidense y la controversia sobre los videojuegos violentos tienen una repercusión negativa y ha permanecido sobre el tapete durante muchos años e incluso llegó hasta la corte suprema de eeuu en el 2010 esto es un artículo que de una revista bbs que yo logré encontrar de este análisis así que les voy a leer lo que dice el estudio de este artículo por primera vez hemos encontrado una muestra de jóvenes adultos elegidos al azar presentó una menor actividad de ciertas regiones frontales del cerebro tras una semana de violentos videojuegos expresó Yang Wang investigador asistente del departamento de radiología y ciencias de la imagen de la escuela de medicina de Indiana University en Indianapolis un grupo de 22 varones sanos cuyas edades facultaban entre los 18 y los 29 años fueron separados en dos grupos de 11 elegimos solo varones porque son los que usan estos videojuegos más frecuentemente le dijo a BBC mundo el doctor Vincent Matthews miembros del equipo investigador los miembros del primer grupo debían jugar en casa un videojuego que involucraba uso de armas durante 10 horas en una semana a la semana siguiente tenían que abstenerse de jugar el segundo grupo el grupo control no utilizó ningún videojuego violento por las dos semanas que duró el experimento los resultados fueron entre palabras que no detonaban violencia se intercalaron palabras que sí denotaban acciones violentas esto en el grupo analizado que tuvo que abstenerse de jugar videojuegos después de jugar videojuegos violentos agregando a esto los participantes llevaron a cabo una tarea de conteo para inhibir las facultades cognitivas los resultados demostraron que tras una semana de videojuegos violentos los miembros del grupo que debían jugarlos presentaban menor actividad en el óvulo frontal inferior y durante la tarea emocional y menor actividad en la corteza cingulada anterior durante la tarea del conteo comparado con sus resultados iniciales y con los resultados del grupo control después de una semana estas regiones tienen a cargo la expresión de emociones y el control de agresividad entonces si se dan cuenta el detalle estuvo en la repercusión que tuvieron después al momento de abstenerse de jugar las acciones o las actitudes si demostraron una conducta violenta y esto cabe notar que dentro de la interpretación y para el doctor Wang estos descubrimientos permiten establecer que los videojuegos violentos tienen un efecto de largo plazo sobre el funcionamiento del cerebro que quiere decir esto que nosotros entre más tiempo permanezcamos dentro de una consola o dentro de un videojuego sea cual sea el videojuego vamos a desarrollar cambios dentro de nuestra conducta ya sea violenta o cualquier otro tipo de cambios ojo que eso es general no solo con los videojuegos violentos genera cambio de cualquier índole tras las dos semanas de experimento el grupo que había utilizado el videojuego violento presentó un mejoramiento en el funcionamiento de las zonas aludidas aunque no consiguió regresar al estadio inicial esto quiere decir de que las personas que ocupamos videojuegos vamos a desarrollar ciertas habilidades cognitivas que nos van a permitir desplazarnos a lo largo de un videojuego ya ven que para este tipo de eventualidad se requieren ciertas habilidades tanto visuales como psicomotrices al momento de coordinar lo que es nuestras manos con el cerebro nuestra visión y nuestros reflejos entonces esta es una parte favorable para los videojuegos ya que los videojuegos también nos ayudan al desarrollo de ciertas partes de nuestro cerebro que nos permita ejecutar ciertas habilidades a lo largo de nuestra vida al conducir un vehículo a los que practican deporte de contacto artes marciales también les desarrolla esa visión periférica les desarrolla ciertas habilidades también al momento de interactuar entre manos ojos y precisión pero cuando lo desarrollan en un tema violento también hay que tener en cuenta de que estas no regresaron a su estado inicial a su estadio inicial entonces quiere decir de que esto se quedó permanente como una conducta dentro de la persona que lo experimentó esto plantea una inquietud respecto al comportamiento permanente de quienes utilizan este tipo de videojuegos no sabemos cómo responderán aquellos que juegan más de dos semanas una vez que decidan abandonar la práctica de videojuegos violentos le dijo a BBC Mundo el doctor Bison Mathews ¿qué quiere decir esto? que en una semana de análisis de estudio científico que desarrollaron estas personas estos doctores lograron considerar ciertos cambios en una semana imagínense los que ya tienen meses involucrados en una consola por demasiado tiempo ahí es donde empezamos a tener el detalle y aquí es donde partimos a la segunda parte que compete este tema o este valioso tema los individuos que utilizan videojuegos violentos deben tener claro el cambio que se produce en las funciones cerebrales asociadas con la actividad insistió entonces todos los que tenemos esa capacidad de tener videojuegos o poder desarrollar algún tipo de eventualidades de esta magnitud podemos darnos cuenta o tenemos que saber que esto efectivamente si genera algún tipo de cambio en nuestra personalidad o nuestra conducta pero que es lo que lo hace cambiar veamos por acá que debemos hacer porque o sea que es lo que nosotros necesitamos entender o necesitamos comprender del funcionamiento de los videojuegos ya vimos la parte científica en donde los médicos desarrollaron ese estudio y pues ya vimos los resultados ya vimos las recomendaciones de estos profesionales pero que debemos hacer nosotros obviamente nosotros como responsables como adultos como padres de familia como tutores como personas racionales que somos que debemos hacer si nuestro hijo o hija nuestro sobrino están inmersos en este mundo de la tecnología digital en primer lugar responsabilidad nosotros como padres de familia tenemos que saber que todos estos tipos de juegos o videojuegos necesitan ser tomados con responsabilidad necesitan tener un control sobre él los niños y niñas si uno no les pone un alto ellos se van a a sumergir dentro del videojuego por horas muchas horas y eso jure lo que luego cuando nosotros nos venimos a dar cuenta los niños están tan inmersos en el videojuego que ya no se nos podemos quitar entonces si vamos a tener un videojuego en casa tenemos que tener reglas tenemos que tener la responsabilidad de cómo abordar ese tema cómo inculcarle a nuestros niños el tema de la responsabilidad entonces ya lo decíamos anteriormente y quiero que por favor todos los que estén en el chat pongan responsabilidad en el chat por favor gracias a todos los que están comentando por ahí por favor pongamos la palabra responsabilidad ¿qué tenemos que hacer? paso número uno responsabilidad tenemos nosotros que comprender que los videojuegos son un mecanismo de ocio un mecanismo de distracción un mecanismo hoy en día muy útil por cuestiones de pandemia pues se ha aumentado más la venta de videojuegos ¿por qué razón? porque son parte del ocio que podemos tener dentro del hogar ya que pues por cuestiones de restricciones no hemos podido salir de nuestras casas entonces la responsabilidad fundamental ¿y en dónde parte la responsabilidad? desde el adulto no podemos culpar un niño que es malcriado o que es violento por culpa de un videojuego cuando nosotros no tenemos esa supervisión y esa responsabilidad de inculcarle al niño cómo debe jugar y bajo qué parámetros hacerlo si estamos de acuerdo en esto estamos todos entendidos con esto por favor pongamos el número uno y si no pues por favor pongamos el número cero dentro del chat entonces ¿cuál es el siguiente punto que debemos hacer para poder tener esta esta sana convivencia y poder tener esta aceptación por decir así sana dentro del tema de los videojuegos tenemos que tener atención ¿sí? por favor todos vamos a colocar en el chat atención vamos a colocar todos atención muchas gracias a todos los que están aquí los estoy leyendo vamos a colocar la palabra atención ¿por qué necesitamos atención? porque nosotros tenemos que saber qué juegan nuestros niños nosotros tenemos que saber qué es lo que están haciendo y no sólo con los videojuegos lo hablo también por el YouTube ¿sí? yo tengo una hija de siete bueno de ocho años y ella pasa horas viendo videos en YouTube pero si no tenemos el control de lo que ella está viendo a veces hay programas que ella ve en donde tal vez el video sea de alguna caricatura pero el audio es doblado y les empiezan a hablar violentamente situaciones groseras situaciones de morbosidad utilizan léxico no apto para menores etcétera 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 nosotros como responsables y ojo con esto nosotros adultos haciendo valer el punto número uno que es responsabilidad nosotros como responsables tenemos que tener la atención de lo que los niños demandan nadie cambia una personalidad cuando está supervisado inclusive las conductas violentas necesitan atención para que se erradique ¿por qué les digo esto? porque cuando una persona con alguna conducta no decía violenta o alguien que que acostumbra a tomarlo ajeno como bien lo decimos acá se siente observado el simple hecho de tener atención inhibe la conducta entonces vamos a verlo desde este punto de vista la atención es muy importante y si se dan cuenta todo lo que estamos hablando acá no va para los niños todo va para los adultos los responsables de nuestros niños ¿sí? entonces ya pusimos atención muy bien muchas gracias a todos y vamos con la siguiente que es reglas vamos todos al chat por favor a poner reglas vamos a poner la palabra reglas y muchas gracias a todos los que nos están escuchando y por qué necesitamos poner reglas porque necesitamos un reglamento porque de esto vamos a hacer una responsabilidad o vamos a inculcar una responsabilidad dentro del niño vamos a hacer que los niños tengan reglas y eso es quien las inculca el adulto ¿por qué? porque cuando nosotros prestamos atención de que nuestro niño niña o adolescente está inmerso en un videojuego pasa tantas horas al día metido ahí hay que ponerles un alto hay que ponerles un reglamento hay que ponerles responsabilidades y eso va a generar en el niño que tenga conductas buenas a pesar de que juega videojuegos ¿sí? por eso era que yo les preguntaba al inicio ¿quiénes de nosotros habíamos jugado videojuegos de pequeños los que nacimos en el 80 en el 90 ¿quiénes de nosotros pasamos por esa tendencia de videojuegos de Nintendo o algunas consolas que por ahí llegaban a generar una inmersión de tiempo pero pues en ese momento éramos pequeños ¿no? pero ¿qué pasaba con las tendencias antiguas de los años 80? ¿qué pasaba con nuestros padres a esas edades? ellos eran personas más hechos a la antigua como bien lo llamamos todos por acá entonces ellos si nosotros no hacíamos caso nos quitaban el videojuego nos ponían reglas nos ponían a estudiar nos hasta nos como bien lo decimos acá nos tiraban la chancleta si no hacíamos caso ¿no? entonces ¿qué sucede con esto? si nos damos cuenta nosotros no caímos inmersos en esta tecnología porque teníamos un reglamento teníamos un alto teníamos un stop algo que nos inhibía de generar conductas no deseabas por ahí Dios guarde si yo le decía a mi mamá que no quería hacer ciertas cosas ella nos quitaba el videojuego y punto entonces des en cuenta como hoy hemos dejado avanzar o hemos dejado de prestar atención a estos detalles y son los detalles de los reglamentos ¿por qué razón? porque nosotros también estamos inmersos en las redes sociales entonces ¿cómo queremos controlar? ¿cómo queremos tener responsabilidad? ¿cómo queremos tener atención de lo que nuestros niños hacen si nosotros estamos inmersos por otro lado dentro de las redes sociales desde el dispositivo móvil ahora bien ¿cuál es la salida más fácil a todo esto? echarle la culpa al videojuego cuando nosotros somos los responsables de inhibir las conductas no deseadas entonces tenemos que prestar atención tanto a nosotros mismos como para lo que hacen nuestros niños ¿cuánto tiempo paso yo en el móvil viendo las redes sociales chateando whatsapp obviamente yo entiendo que todos lo hacemos por trabajo pero también hay un alto también tenemos que en algún momento dejar el móvil dejar el computador y prestar atención a lo que hacen los niños pero ¿qué hacemos nosotros hoy en día? ¿le damos el teléfono al niño para que no moleste para que no nos hable para que no nos pregunte cosas y así se está tranquilo es la mejor salida ¿cierto? pero pues ahí viene la irresponsabilidad del adulto bien paso número cuatro es la supervisión y eso va muy de la mano con las reglas con la atención que merecemos tenemos que estar en constante supervisión y eso lo hablo ¿por qué razón? porque hoy en día los juegos son en línea los juegos se hacen en línea y vamos a poner por favor la palabra supervisión en el chat por favor todos vamos a poner la palabra supervisión dentro del chat porque esta es una parte muy importante hoy en día los videojuegos se tornan de manera online de manera en línea y eso nos da la facultad de poder jugar con cualquier persona en cualquier parte del mundo de habla hispana de habla latina de habla perdón inglés de habla de cualquier otro idioma ¿y qué sucede en ese campo? nosotros no sabemos si nuestro niño de seis, siete, ocho años está jugando con un adulto de cuarenta y cinco años y por el chat están hablando qué sé yo hoy en día es muy común que utilicemos audífonos audífonos grandes como que fueran de DJ en mi tiempo pues solo los DJ utilizaban ese tipo de audífonos entonces no escuchamos cuál es el diálogo que están desarrollando cuál es o qué es lo que están hablando con qué léxico se están dirigiendo hoy es muy común expresarse de manera irrespetuosa en estos videojuegos maltratarse al momento de que matan o no matan a alguien entonces tenemos que tener esa supervisión minuciosa de saber con quiénes interactúan nuestros pequeños y ven es responsabilidad del adulto si se dan cuenta aquí no estamos involucrando en ningún momento al niño estas reglas o qué hacer son especialmente para el adulto para el joven para el adolescente si nosotros queremos mitigar la violencia violenta no tenemos que culpar un videojuego a una casa de videojuegos tenemos que aprender nosotros a ser responsables y dejar responsabilidad atención reglas y supervisión a nuestros pequeños porque si la violencia no la ven en un videojuego la van a ver afuera en la calle con sus amiguitos la van a ver en la colonia donde vivimos la van a ver en las noticias la van a escuchar en una canción la van a ver en una serie televisiva entonces no podemos ocultar a los niños una realidad que estamos viviendo pero sí como tutores responsables tenemos que tener esa capacidad de poder orientarlos y poder deshacer ver qué es bueno y qué es malo punto número 5 y como último punto tenemos educación y vamos a poner educación todos al chat por favor vamos a poner todos educación por qué razón necesitamos tener educación porque para todo esto necesitamos conocer cómo funciona todo el tema mediático o cómo se desarrolla o cómo se desenvuelve todo toda la influencia mediática y no hablo solo de los videojuegos los videojuegos son solo una parte de tenemos la televisión tenemos la radio tenemos hoy por hoy pues ya no se ve mucho el periódico hoy se ve pues el periódico digital nada más tenemos también las redes sociales y acá pues involucro a los adultos porque todos somos inmersos tal vez ya no de los videojuegos pero por ahí los adultos nos volvemos adictos a las redes sociales entonces también tenemos que poner atención a todos estos pasos estos pasos no son solo para los videojuegos estos pasos son para todos aquellos que estamos inmersos en la información mediática televisión series música redes sociales videojuegos etcétera entonces cuando nosotros logramos entender y captar cómo es que funciona todo nuestro entorno mediático vamos a saber diferenciar quién es el verdadero culpable de que mi niño niña o adolescente se esté comportando de esta manera realmente soy yo el que le está prestando la atención a él o no qué tanta supervisión tengo con él qué tan libre dejo que sea qué tanto conozco el tema y para eso es la educación para eso existen este tipo de congresos para esto existe este tipo de diplomados de charlas para que nosotros comprendamos cómo funciona el medio social y qué herramientas tenemos que utilizar para poder contrarrestar combatir o hacer que cierren la industria de los videojuegos es imposible son industrias millonarias no digamos la televisión la radio pero qué podemos hacer no caer en sus juegos no caer en sus ramas no caer no dejarnos envolver en esto y por favor entendamos que los culpables no son los videojuegos somos nosotros que estamos dejando que el videojuego absorba al pequeño por qué razón porque ellos encuentran la tensión que no encuentran en nosotros a veces o a veces ellos se encuentran en un videojuego ese respaldo que quizás ellos necesitan con uno entonces esta charla literalmente no es para excusar que un videojuego yo entiendo que los videojuegos son violentos pero si volteamos a ver la violencia está en todos lados no se las podemos esconder a nuestros niños ellos tarde o temprano van a encontrar ese tema de violencia en cualquier lado y es mejor que nosotros se la inculquemos desde un inicio a que luego lo encuentren por otro lado y lo hagan a escondidas nuestras todo necesita control responsabilidad atención reglas supervisión educación y como conclusión los videojuegos no son malos como todo en la vida siempre hay un pro y un contra esto es lo que debemos identificar en realidad al comprender que la verdadera responsabilidad es nuestra como adultos o tutores vamos a saber inhibir cualquier situación de riesgo en torno a las conductas violentas así que por favor para todos los que me están escuchando vamos a poner en el chat la responsabilidad es nuestra y no del menor no podemos culpar al menor no podemos castigar al menor no podemos regañar al menor por una conducta que nosotros hemos dejado que se desarrolle por largo tiempo ustedes se preguntarán pero ya es tarde mi hijo ya tiene tres años jugando videojuegos no nunca es tarde va a costar sí pero se tiene que acoplar sí entonces la responsabilidad es nuestra no es del menor y si el menor ya tiene alguna conducta violenta es porque nosotros hemos permitido que él la desarrolle ¿cómo? faltando a estos cinco puntos ahora les pregunto yo a ustedes a todos los que respondieron la primera pregunta ¿qué creen ustedes ahora al terminar esta charla que los videojuegos son malos o quién es de verdad el responsable de que las conductas se eleven en torno a los videojuegos nosotros o el videojuego uno para nosotros y tres para el videojuego veamos los leo entonces pues no me queda más que agradecerles la verdad muchas gracias a todos ha sido pues un placer estar con todos ustedes mi nombre es Héctor Coronado soy el fundador y representante de Crime School Latinoamérica ya lo decía la colega o doctora Elizabeth Pignato ella pues es parte también del equipo de Crime School Latinoamérica y también represento como director de la Asociación Cristiana Promotora de los Derechos Humanos para Guatemala y pues ahí externo mi número de WhatsApp y mi correo electrónico para todos aquellos que tengan alguna duda alguna sugerencia algo que quieran agregar pues muchas gracias y de antemano pues muy agradecido muy complacido con todos ustedes ahí los fui leyendo gracias a todos por estar atentos a este a esta charla a esta ponencia que fue especialmente para ustedes y recordemos que la violencia se genera por la falta de atención así que si nosotros prestamos atención pronta vamos a poder frenar cualquier conducta que no decíamos en nuestros niños niñas y adolescentes ellos no se pueden cuidar solos necesitan una asesoría y nosotros somos los responsables de esa asesoría así que eduquémonos crezcamos nosotros mismos para poder inculcarles a ellos un buen caminar muchas gracias a todos muchas gracias Héctor excelente ponencia hay saludos y saludos han estado muy contentos con la interacción realmente tienes una capacidad impresionante para para dar estas clases hermosa clase no sé si alguien tiene alguna pregunta que la pueda plasmar en el youtube la plasman en el chat así el señor Héctor Coronado les contesta y sí yo soy parte del equipo administrativo de administradores de Crime School Latinoamérica un honor para mí poder trabajar con gente como Héctor Coronado y bueno ahí estamos trabajando conjuntamente en esto de la capacitación veamos qué dicen en el chat por ahí dejé de compartir pantalla veamos qué nos dicen ahora veamos felicitaciones por todos lados si tienen alguna duda por favor no no esperen hacerla háganla de una vez porque este fue un tema introductorio para todo lo que se viene entonces es algo que quería ya de ratos poder tocar porque es un tema muy controversial y a veces nosotros como adultos nuestra mejor salida es responsabilidad responsabilizar algo o alguien por la falta de atención que nosotros mismos hemos tenido entonces es algo que se da desde el hogar ¿sí? así que muchas gracias a todos de verdad muy contento muy grata la participación de todos ustedes gracias por estar activos gracias y por ahí si queda alguna duda pues de igual manera me la externan en el chat por ahí les dejé mi correo electrónico y mi whatsapp por cualquier duda o consulta Eli ¿algo más que quieras agregar? no estoy viendo acá todos los saludos gente del equipo de crimes que ha estado presente firme como pata de oso como digo yo compañeros de otras diplomaturas también montón de gente conocida muy agradecida contigo y todos muy contentos la verdad impecable Héctor sí muchas gracias por acá estoy viendo que están solicitando el material bibliográfico en los temas expuestos en mi caso y hablo personalmente el material bibliográfico pues de BBC News únicamente el el contenido del estudio realizado por los doctores en Estados Unidos luego han sido experiencias propias y un recorrido por lo que es el tema de prevención y un poquito de análisis criminológico que hemos venido trabajando a lo largo del tiempo que me ha llevado a sacar este tipo de conclusiones respecto a estos temas la verdad bien se puede compartir Eli una consulta los PDFs tú los vas a enviar a los grupos y eso tenemos que hacer después un como una especie de resumen sí para poderlos comenzar a enviar sí por bloque por bloque temático excelente sí eso pues es bueno aclararlo de una vez porque sí se les va a estar enviando todo el material expuesto en estas jornadas pero se va a estar haciendo por bloques así como lo lo expresa la doctora Eli Pignato para que ustedes puedan tener tanto la repetición como el material expuesto y puedan llevar de la mano pues lo que es la la interacción ¿no? siguen contestando a la última pregunta sigue seguimos con el tema del material lo acabamos de aclarar y bien luego por los grupos les iremos informando ¿sí? cómo vamos a pasarles el material la clase pueden volver a verla accediendo al mismo link que se compartió de enlace para esta clase de YouTube en directo con el mismo link ingresan a la clase grabada exactamente así es Eli muy bien nos vamos a despedir entonces ya que no hay preguntas ha sido más que muy claro Héctor nos vamos a despedir el próximo viernes claro muchas gracias y se cuidan todos fue un placer estar con ustedes nos vemos la próxima semana con más temas de interés y atentos a lo que se dice en los grupos porque ahí se van a estar dando indicaciones adicionales feliz tarde a todos cuídense mucho a la próxima saludos a todos feliz fin de semana bienvenidos a crime school latinoamérica tu canal de formación forense crime school bienvenidos a crime school latinoamérica tu canal de formación forense